Ya Morán se perderá el resto de la temporada por una lesión en el hombro derecho, información que salió este lunes. Memphis Grizzlers en un comunicado. La franquicia de Memphis detalló que Morán sufrió una sublación en el hombro derecho el sábado durante el entrenamiento con dolor e inestabilidad en la zona después de perderse el domingo. El partido entre los Grizzlers en Finsoons en una resonancia magnética determinó que Morán tiene un desgarro en el labrum que le llevará al quirófano y no jugará más en lo que resta de la temporada. Morán que acaba de volver a la competición después de 25 partidos de suspensión por la NBA, una sanción que cumplió al inicio de esta temporada. El base había regresado a las canchas con excelente nivel y había elevado claramente el rendimiento de su equipo, pero esta lesión impedirá que vuelva a jugar después de que solo nueve partidos en acción en esta temporada. Morán había promediado 25.1 de encestados. Y en la pelota dominicana, Lidón y la Federación de Peloteros Profesionales FENAP pronunciaron el listado de los 51 jugadores que acumularon el tiempo de servicios para ingresar a la agencia libre, la segunda de la historia del béisbol profesional dominicano. Los nombres que resaltan en el listado son Eric González, Stalin Marte, Franchi Cordero, José Ramírez, Pedro Severino, Jaymer Candelario, Jorge Mateo, Hansel Alberto y Sergio Alcántara, entre otros. Un pelotero ingresa a la agencia libre tras acumular 65 semanas en la lista disponible, tener 8 temporadas de haber sido elegido en el sorteo de novatos y contar con al menos 30 semanas en la lista disponible. Ahora pasamos al caso Wander Franco. Un tribunal de atención permanente de Puerto Plata determinó que el pelotero de Grandes Ligas, Franco, que solo sea procesado por los delitos de abuso sexual de una menor, así como seducción y sustración en el caso que se le conoce en su contra. Lo contrario le había solicitado el Ministerio Público. El pelotero no será perseguido por los delitos de lavado de activos, explotación sexual y comercial y asociación de malhechores. Continuamos con Tiger Woods, que anunció que puso fin a una asociación de larga data con Nike y agradeció a la marca deportiva en una publicación en las redes sociales que aludía a otro capítulo no especificado. Woods, de 48 años, 15 veces campeón de mayores, que ha luchado contra lesiones en sus últimos meses, publicó una foto con su madre, Cutilda Woods, y el fundador de Nike, Phil Nike, a cuya pasión y visión le atribuye haber hecho realidad la asociación con Nike Golf. Nike no respondió inmediato a una solicitud de comentarios, aunque Woods ha utilizado zapatos, gorras y otros artículos de Nike, quizás sea más conocido por llevar shorts en el polo rojo, que lució el primer triunfo en el máster del 1997. Woods, a quien la marca patrocinó por primera vez en el 1996, cuando el golfista tenía solo 20 años, Nike identificó una superestrella mundial, identificada en su deporte de forma similar a Michael Jordan en el baloncesto y Roger Federer en el tenis. amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega, hasta una próxima ocasión.